muy buenos días hago este vídeo porque cada semana tengo una cantidad ingente de comentarios sobre cómo se entra a los servidores de habla hispana desde hello luz consola y este vídeo básicamente para arreglar vuestros problemas de conexión con hispanos dentro de hello luz en videoconsolas sinceramente en el siglo 21 tampoco entiendo por qué hay gente gastándose ese dineral que cuesta cualquier consola pudiendo comprarse un ordenador de gama baja y pudiendo jugar a muchísimos juegos y que poco a poco puede ir aumentando lo hasta tener un gama alta que es básicamente lo que yo hice hace cuatro años y ahora tengo un ordenador de gama alta la culpa de todo esto la tiene en sí el videojuego lo que no puedes hacer es sacar un videojuego para todo el mundo que valga 40 euros en españa no se enlatan cuánto valdrá supongo que en argentina valdrá unos 3.000 y en méxico valdrá unos 800 o por ahí pero la cosa es que no puede ser que saques videojuegos de latam cuando no tiene servidores latam alojados en latam de hecho si vais al menú de regiones veréis que no tenéis opción a elegir nada más que bueno pues europa australia toda esta mierda que no tiene nada que ver con vosotros también es cierto que si te vas por internet te ve gente de videoconsola quejándose de que juegan en servidores gringos que hablan gringo es normal si te vas a rusia pues no te puedes quejar de que hablen ruso es obvio lo que podéis hacer es joderos pregunta común de jugadores latam en hello luz videoconsola puedo unirme a un servidor de habla hispana no no podéis actualmente a día de hoy no podéis o sea si no no sigáis preguntando veis este vídeo lo vais a tener claro no podéis uniros a servidores dedicados a servidores privados de habla hispana no pero hay varias soluciones a poder hacerlo vale son cutres y no son a 100% efectivos pero podréis quedáis varios amigos que tenéis el videojuego o habéis contactado por internet y vais a jugar hello luz juntos esto es cutre pero iniciáis entrada a partida todos a la vez en la misma región y con un poco de suerte acabaréis juntitos en el mismo servidor si dios quiere otra cosa será en el mismo bando etcétera pero bueno poder podéis otra solución es montar una manifestación os vais al disco de la comunidad hispana de hello luz que lo tenéis en la descripción os metéis y entre vosotros os organizáis para ir al disco de hello luz oficial y quejaros de que no hay servidores por regiones e idiomas por ejemplo elegir región europa idioma castellano o español o latino o mero lo que queráis o la última solución y más efectiva es que vendáis vuestra videoconsola y os compráis un pc otra pregunta común que hace la gente de videoconsola es hay cross play no hay cross play hay multiplataforma esto quiere decir no podéis jugar los de pc junto con los de videoconsola lo que sí podéis jugar es los de videoconsola xbox x serie x y serie s contra los de ps5 eso sí pero lo que es videoconsola contra pc olvidados y además me alegra un montonazo porque evita los problemas que traería a los de pc sobre todo los de pc porque tenéis que aceptar que para los de pc cuando hay un cross play con los de videoconsola eso es sinceramente es que también siento decirlo así pero es que cuando hay que los play los de videoconsola para la pc sois una lacra eso es una lacra porque ni os comunica ni no sé que es que no se puede comparar o sea eso no se puede mezclar esto así o sea aquí hay clases sociales esto os guste no guste esto es así otra pregunta y estúpida que me hacéis los de videoconsola en el canal es cómo puedo en videoconsola subir la calidad de gráficos no se puede sabe y bastante buenos gráficos tiene videoconsola y pega lagazos aún así pero no podéis no podéis eso es algo de videoconsola capado o sea no podéis solamente se puede en pc o sea el subir gráficos y videoconsola no es compatible entonces si demandáis todo eso si estáis demandando poder entrar servidores dedicados subir los gráficos poder jugar con más gente porque sé que los servidores de hello luz de videoconsola están muy vacíos como podéis hacerlo todo eso pues comprando un pc y siento ser tan repetitivo con esto pero es que en el siglo 21 que sigan existiendo videoconsolas y vosotros diréis no pero es que en consola hay muchos juegos que no hay en pc eso no es cierto pero bueno aún así existe una cosa llamada emuladores que hay en los pc y generalmente no hay en las videoconsolas así que bueno yo lo dejo ahí porque es que es lo cierto entonces no se puede ni elegir servidor dedicado ni meterse exclusivamente un servidor de videoconsola de habla hispana ni se puede jugar en cross play ni se pueden subir los gráficos estos son limitaciones que tienen las videoconsolas sinceramente o sea si tú en tu cabeza estás pensando por ahora mismo en este vídeo voy a comentarle y voy a defender la videoconsola frente al pc no hagas eso la vida consola se hacen a base de pcs por favor no hagas eso ese lógico y el pc siempre va a estar por encima en todo respecto a una videoconsola por lo tanto no no caigas en esa cagada que puedes hacer pues mira yo lo digo totalmente en serio yo he dedicado bastante tiempo en intentar ayudar a la gente de videoconsola sobre todo en tiktok y lo cierto es que la gente de consola no tiene compromiso porque falta falta un caudillo en las videoconsolas bueno en la comunidad hispana falta un caudillo de videoconsolas de pc está todo democráticamente muy bien pero ese caudillo lo que tiene que hacer es tener más ímpetu en la comunidad hispana tenemos mucha gente de la comunidad hispana de videoconsolas pero que no se unen ni hablan entre ellos ni organizan nada como para tener más derechos como videoconsola entonces si no hay compromiso no vais a conseguir nada vale esto es así de simple no va a trabajar la desarrolladora porque sí sin ninguna queja sobre una necesidad de una comunidad tan grande entonces si no trabajáis vosotros si no existe un caudillo de videoconsolas que pueda pues coger esa bandera y uniros a todos en la comunidad hispana y hacer una sección de videoconsolas para poder organizar partidas lo que sea no creo que vayas a conseguir nada así que bueno este vídeo era cortito pero quería que fuera bastante directo para resolver muchísimos temas y así de simple no podéis uniros a servidores dedicados ni de habla hispana concretamente ni de sudamérica porque no existen servidores de hello world en sudamérica videoconsola ni podéis subir los gráficos ni hay cross play así que yo sinceramente lo que digo lo que os recomiendo es que vayáis cambiando vuestra perspección de gamer podéis ir pensando en cambiaron la videoconsola por ordenadores porque aparte que os va a dar más espectro de utilización no sólo en juego sino en ofimática en el día a día os va a ayudar muchísimo más que una simple videoconsola y es más seguramente vuestros padres si vosotros no tenéis alcance como para pagar le expliques esto que os digo y seguramente sean más promiscuos a la hora de compraros un ordenador compraros una videoconsola de mierda así que bueno siento mucho esto a día de hoy es así chicos yo quería resolverlo ya en un vídeo porque tengo muchos comentarios respecto y preguntas al respecto y creo que llega un momento en el que es decir oigan paren paren así que bueno espero que como mínimo se solucione el problema más adelante o por lo menos que es que aparezca un caudillo de videoconsola gel o luz en comunidad hispana y organice un poquito la mini comunidad de videoconsola así que bueno un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis que todos los vídeos que tengo de estrategias y demás todos los tutoriales valen para videoconsola no es sólo para pc valen también para videoconsola aunque ya sabemos las limitaciones de la videoconsola muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo y